Soy Viviana Gallego, asesora médica del club. Presentaste el CAF, o Constancia de Aptitud Física, porque eso nos sirve para saber si estás en condiciones de hacer actividad física, vos o tus hijos. Por otra parte, tu médico de cabecera, o el médico de tus hijos, el pediatra, es quien tiene que extender el certificado, porque es quien conoce exactamente tu condición de salud. Y esa condición de salud a nosotros nos va a servir muchísimo, y a los profes también. ¿Para qué? Para adecuar la carga de entrenamiento, para hacerte mover más y mejor, para maximizar tus posibilidades, que disfrutes al máximo, y que por otra parte, si eventualmente tenés algún incidente en el club, el equipo médico puede actuar en forma segura. No te olvides de presentar el CAF, así podés disfrutar muy bien de tu actividad física o deporte favorito, y nosotros podemos cuidar de tu salud.